Hace poco se estrena al cubo en Netflix la pelacula Mother, Android, el debut como director de Madson Tomlin Project Power bajo la produxia al cubo N de Matt Ricks pra al cubo Simo a estrenar de Batman. Esta cinta cuenta con la participacia al cubo N de a Kloa Grace Moretz junto a Ali Smith, y nos muestra una historia postapocaláptica donde los robots lideran una guerra contra los seres humanos. Mother, Android está ambientada en la A derecho de autor poca actual, pero con la diferencia en que en cada hogar de Estados Unidos, hay un androide que sirve como mayordomo. Estos robots está N programados para servir, y en Teoraa, no pueden hacerle DA a más menos o a los humanos. ASA es como conocemos a Georgia, una universitaria que descubre que está embarazada. La noche en la que le va a decir a su pareja, Sam, que no tiene intenciones de seguir con el embarazo, y que Adema S no está segura de querer continuar su relacia al cubo N con A derecho de autor L, los androides comienzan a atacar a los humanos de maneras brutales. ASA es ASA como inicia una batalla de supervivencia para escapar de los androides, los cuales esta N desea más menos a 2 para imitar la experiencia humana con la intencia al cubo N de que los humanosas se sientan más SK al cubo modos y seguros a su lado. Modern, androida nos permite seguir el viaje de Georgia, ya a punto de dar a luz, y Sam para lograr llegar a Boston, y de Aja tomar un barco que los lleve a Asia donde los ataques de los androides, supuestamente, han sido erradicados. La pelacula es tendencia entre las redes, y desde luego, está en el top de lo más he visto de Netflix. Ah, pero vale la pena verla, A con acento circunflejo Mother, androida no explica el origen de su conflicto como les contamos, Mother, androida arranca cuando los androides que sirven como mayordomos, comienzan a atacar y matar a los humanos. En un principio, es difícil reconocerlos porque esta N hechos lo maese parecido a los humanos, y de hecho, son capaces de imitar algunas de sus reacciones como el llanto, una sonrisa o el miedo. Esto hace maese difícil para los sobrevivientes hacer sus recorridos. E incluso, para los militares el saber que a derecho de autor Nes pueden acceder a las bases que tienen repartidas en los bosques. Asa es como vemos toda la pelacula sin que nos expliquen una sola vez por cua derecho de autor los androides comenzaron a atacar a los seres humanos. Sabemos que no siempre es necesario conocer todos los detalles, pero esta vez, y este detalle, saló era. ¿A la raza al cubo N? Nos es imposible comprender la dinámica que se establece entre los seres humanos después de derecho de autor S de los eventos. No sabemos si se trata de un error en el software de los droides, si estos alcanzaron un nivel de conciencia, o bien, se cansaron de servir a los humanos y buscan su libertad o independencia. Tampoco sabemos si estos ataques van en relación al cubo N a las conductas destructivas propias de los seres humanos. Es un misterio, el cual nos lleva al siguiente punto, a el tatulo estero revelador cuando leamos el tatulo de Mother, Android, pensamos que eventualmente, o de alguna manera, habrá una conexia al cubo N entre Georgia como mujer embarazada y futura madre, y los androides. Parece que se jara a una reflexia al cubo N respecto a la experiencia y condicia al cubo N humana y K al cubo MO ha cambiado frente al presencia de la tecnóloga A. Sobre todo en robots tan parecidos a las personas. Pero no, la pelacula lo anico que hace con el tema de la maternidad futura, es utilizarla como una bomba de tiempo en lo que Georgia encuentra un lugar para dar a luz de manera segura, o bien, antes de llegar a Boston e irse en el barco que le promete una vida fuera de peligro. Cambia derecho de autor N lo utilizan como un pretexto para la basqueda incansable de la sobrevivencia entre Georgia y Sam. Hay pocas emociones en un mundo dominado por los androides, en la pelacula hay pocas emociones para explorar. No nos gusta decir mucho estoa pero la cuamica entre Moretz y Smith, no es precisamente la maese adecuada para una pareja que está a punto de recibir un beba derecho de autor en un mundo amenazante. Y quizá podamos pensar que hay un desapego por parte de Georgia, recuerden que su intencia al cubo N era dejar a su pareja y abortar. Pero por lo que se dice, Georgia y Sam logran tener una relacia al cubo N amorosa bajo circunstancias extremas a pero es difícil seguirlos. Y maese porque los otros humanos o con los que se topan en su recorrido, no muestran ni expresan emociones. Ni una sola, entre militares, no vemos emociones humanas. Sá al cubo Lolas de Georgia en busca de salvar a su beba derecho de autor. A esto quiere decir que definitivamente, Kloa Grace Moretz es lo mejor de esta cinta, gran actuacia al cubo N, un personaje que pudo haber sido mejor explorado, y un desarrollo que es lo anico que nos mantiene siguiendo la cinta. ¿Haberdicto? Si buscan una muy buena pelacula para ver en streaming, Mother, Android no es la mejor opcia al cubo N. Si lo que buscan es pasar el rato, emocionarse con algunas escenas y llegar a un final devastador, entonces Sá deben darle chance a esta pelacula. Pero sin emitir sentencias definitivas, Mother, Android, pudo haber sido una gran pelacula que explorara la maternidad en tiempos postapocalápticos, o bien, la naturaleza humana frente el dominio de la tecnóloga A. Ah, pero al final, no dice nada, y ese es su mayor problema.